Con Wallace y con Bochy, un placer poder hablar con ustedes, también en la previa de lo que es algo tan importante como un regreso al Gran Rex. Hola, ¿cómo andan? Sí, la verdad que estamos muy ansiosos de volver al Gran Rex. Estamos preparando ese show tan especial y tan único y estamos contentos y con mucha ansiedad. ¿Cómo es después de tanto tiempo por ahí en la escena y dando shows y demás el tema del manejo de la ansiedad? ¿En algún momento realmente se maneja o es como que siempre va a estar ahí presente y nunca la vamos a poder dejar de lado? Va, ustedes en realidad, yo no. Sí, hay lugares donde tocamos más con los ojos cerrados, hay lugares donde son más habituales los shows. Nosotros tocamos mucho acá en Buenos Aires en un lugar que se llama La Trastienda, en otro lugar que se llama Grub. Estamos más acostumbrados a eso que son recitales. En cambio, cuando hacemos los teatros es un compromiso un poco más tomado y todos los preparativos son como más importantes. Además es como nuestro Broadway, ¿no? La calle Corrientes. Claro, es la calle Corrientes, es nuestra Broadway, exactamente. Bueno, en la previa de lo que va a ser esta presentación, ahora dentro de muy poco, también han estado trabajando en un nuevo disco, quiero saber un poco cómo ha sido ese proceso, trabajar con Gustavo, el Sonic Ranch, no sé, se me ocurren un montón de preguntas, pero vamos primero, o sea, a uno de los lugares en los cuales trabajaron en esas canciones. ¿Cómo es la diaria y la cotidianeidad? Bueno, empezamos el primer tramo, es un disco que tiene tres tramos, es un tríptico. El primero lo produjo Gustavo Santaolalla, lo grabamos acá en Buenos Aires en Romaphonic y se produjo en el estudio de Los Ángeles de Santaolalla, conjunto con Aníbal Kerpel, que es su ingeniero de grabación de siempre, su compañero histórico de grabaciones y de producciones y de postproducciones y de preproducciones también. Eso fue el primero. Después el segundo segmento fue en Texas, en el Sonic Ranch, en el estudio Sonic Ranch de Texas, que es un espacio único, que es un espacio increíble, bajo la dirección musical, bajo la producción de Héctor Castillo. Héctor Castillo le cuento a la gente que produjo, por ejemplo, Fuerza Natural de Gustavo Cerati, nada menos. Y laburó con gente como Bowie, como Beck, como Bjork. Me río siempre porque parece la canción de Leo García. Es verdad. Viste, laburó con Bowie, Bjork y Beck. Bueno, él trabajó con los tres. Viste que dice, ella escucha Bowie, Bjork, Bowie y Beck. Bueno, trabajó con esas ligas. Y esa fue la segunda parte. Y después la tercera parte es en Argentina, bajo la dirección musical, bajo la producción de Federico Piscor, de Fico Piscor, que es nuestro guitarrista, y nuestro productor, y eso es lo que, la última fase del viaje, digamos. Bien. De ese viaje, ¿vamos a tener algún adelanto antes de que finalmente podamos conocer absolutamente todo? Sí, ya tuvieron un adelanto que es Mariposa, uno de los que produjo, Gustavo Santolalla. Ahora, la semana que viene, el 27, sale también un simple de dos temas. Va a salir en formato físico con vinilo, y por eso tiene el lado A y el lado B, pero bueno, va a estar en todas las plataformas como dos canciones, que son La Cita y Ella Va, que son de la segunda etapa del disco de Sonic Ranch. Y bueno, nada, como te decía Walas, es la primera vez que grabamos un disco así por partes, siempre acostumbrados a grabar un disco entero de muchos temas, y en cambio de esta vez fuimos grabando de a tres temas, un disco que se extendió en el tiempo porque lo fuimos haciendo, y nada, fue raro y nos gustó la experiencia de terminar una parte y seguir laburando en otros temas, y eso que se extendió en el tiempo estuvo bueno. La verdad que nos dio una vista de afuera, y a la vez, cada vez que entraba un productor nuevo, a continuar el trabajo, ya estaba todo más desarrollado, nada, fue diferente y lindo. Bien, más allá de lo que se viene ahora que es el Gran Rex, estuvieron hace poco también en Tecnópolis, esa fecha estuvo increíble. Impresionante, sí, impresionante. Nos contaban ahí la gente de Tecnópolis, que fue un récord de convocatoria, nada, estuvo buenísimo, nosotros nos sorprendimos un montón, veníamos tocando mucho en festivales y todo, fuimos pensando en una fecha normal y quedamos re flasheados con la gente, impresionante. ¿Hay lugar a la sorpresa todavía después de tantos años? Obvio, obvio. ¿Sigue pasando? Sí, y con lo que preguntabas antes también, con los nervios, como dice Wallace, tocamos mucho en las trastiendas, o los recitales normales de los fines de semana nuestros, que ya sabemos a dónde estamos yendo, pero bueno, estas cosas excepcionales, como fue lo de Tecnópolis el otro día, o esto del Gran Rex, que llevan otro tipo de preparación, sí traen un poquito de nervio, porque hay mucho más ensayo, mucho más detalles a tener en cuenta, que nada, en las fechas normales los hacemos de forma natural, digamos, y acá hay toda una cosa guionada, y eso, preparar tantas cosas, es lo que nos da una adrenalina y unos nervios extra que están tan buenos. Claro, intentando esquivar todo tipo de spoilers o no, ¿qué vamos a ver en el Gran Rex? Digan lo que quieran. Bueno, la fecha del Gran Rex es un show por fuera de lo normal de lo que hacemos en los masacres. Nosotros en los masacres tenemos dos facetas, una es tocar en recitales con el pogo, después hacemos cada tanto un espectáculo que se llama una sacredélica, donde hacemos todas las versiones psicodélicas y todas las cosas para flashear, y el Gran Rex va a hacer una mezcla de esas dos cosas, porque vamos a tocar temas de toda la historia, vamos a presentar algunos temas nuevos, no es una presentación del disco necesariamente, sino que vamos a presentar algunos temas nuevos, y después vamos a hacer parecido a Masacre de Erika, vamos a invitar a parte de los cinco músicos que somos nosotros, invitamos al cuarteto de cuerdas de Javi Casaya, que es el músico de Santa Olalla, el músico de Gustavo Santa Olalla, Javier Casaya, y ahí vamos a reproducir algunas de las cosas que grabamos en estudio con mas músicos de los que somos nosotros cinco. Eso es algo de lo que va a pasar. Es algo de lo que va a pasar, después está la puesta, después están las visuales, las luces, y nos reíamos porque el último Gran Rex que hicimos duró tres horas diez, y entonces esta vez no nos vamos a esplayar tanto. ¿No hay una apuesta interna de decir vamos un poco más ayer, lo hacemos de tres horas diez? No, no, no se puede. Ni loco, ni loco, no tiene que ser menos, incluso estamos más reflexivos, pero menos para afuera, entonces extrovertidos, exactamente, estamos más reflexivos, pero menos extrovertidos. Bueno, perfecto, nos vemos ahí entonces, 19 de mayo, Teatro Gran Rex, los dos temas nuevos. Mil gracias por la nota, y bueno, nos vemos ahí en el Gran Rex. Muchísimas gracias, gracias, ¿eh?